¡Ey, chambor! 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 ¡Ey, chambor, chambor! Ramón Maricentra... ¡Ole, chambor, chambor! ¡Ey! ¡No, camán! ¡Cambor! ¿Y por qué no he hecho el dictamen de...? ¿Por qué no he hecho el dictamen, para que se apruebe? Si ella la le dé. Dóta. Gr統. ¡Ahora, ahora yo le pido! ¡Ahora, ahora yo le pido! ¡Sí, además que ya no dije que era difícil que era la mamá! ¡Porque no hay un hijo de cristal! ¿Por qué no hay un hijo de cristal? ¿Por qué no hay un hijo de cristal? Para que vean más? ¡Ya tomamos igual que Montego es Pera Puto! ¡La curada! ¡No puede ser revisado! ¡Ya lo tiene presentado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!